¡Bienvenidos a Panamá! Fernando, aquí vamos a conseguir todos los ingredientes que solicitó la doctora Ángela. Así es, todos. Bueno, aquí primero vamos a buscar el... La harina Goodwill. Bueno, está bien. Fernando, aquí podemos encontrar los productos que necesita María. ¿Está bien? Sí, allí vamos a entrar. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Hola, Mar! Estamos aquí en otro supermercado, pero no hemos conseguido nada. Esta vez sí, carrito vacío. Mira, justo cuando dije que carrito vacío, parece que Fernando encontró otro producto. ¿Qué encontraste, Fernando? Enrique de bocadillo. ¡Súper bien! ¡Hola, mamá! ¡Hola, Mariancita! Estamos aquí con mi papá para saludar a mi mamá, con Carlos Andrés. Y aquí al otro lado está Fernando, y entonces ahora él nos va a contar qué vamos a hacer. Bueno, doctora Ángela, estamos aquí buscando el último ingrediente de nuestra receta, la levadura fresca levapán. Así que, Marian, yo creo que vamos a buscarla. ¡Vamos! Mamá, como la levadura no la pudimos conseguir en el supermercado, entonces tuvimos que venir hasta acá. ¡A la casa del panadero! Muchas gracias. Doctora Ángela, ya estamos aquí pidiendo la levadura fresca levapán. Ya nos lo van a traer aquí, estamos directamente en la fábrica, en la casa del panadero. Con las medidas de bioseguridad que hay ahora, entonces no pude entrar yo, así que estoy esperando aquí afuera a que le entreguen la levadura a Fernando, quien la está consiguiendo. Creo que se la acaban de entregar. Mira, entreguen la levadura. Esto es lo que compramos ayer, ¿cierto? Sí, Marian. Listo. Voy a traer el agua para comprarla a mi mamá que no conseguí ni todo. Perfecto, yo voy a ir sacando los productos. Sí, sí. Levadura fresca levapán, margarina la perfecta, perfecta la margarina, membrillo de margarina, bocadillo, que delicia, harina gourmetes. Listo Fernando, ya traje un like porque aquí ya están en reunión. Perfecto, María. No se están esperando. Enlace. Está, ah, enlace está. Enlace está. Listo. Alejandro, David, Mariancita se va a conectar con el coordinador de Panamá. Qué bueno para saber si compraron todo. Buenas tardes. Y aquí con Fernando. Buenas. ¿Qué ingredientes encontraron? Bueno, acabamos de llegar de la casa del panadero y allá conseguimos levadura fresca levapán. También conseguimos armani brillo de guayaba y margarina la perfecta. Y de las frutas exóticas conseguimos el nance. De igual manera adquirimos la harina gourmetes. Bien. ¿Y no más? Faltó la esencia de pan fresco, el caimo, el arasá y ahora... David, acuérdese que de Caquetá nos van a enviar el caimo y el arasá. Doctora Ángela, los coordinadores de Alemania y Suiza quieren unirse a la videollamada. ¿Les damos acceso? ¡Claro! Perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué ingredientes aporta Suiza y Alemania? Les cuento que busqué y busqué y conseguí el mejor chocolate de Suiza. Pero Mauricio, hasta ahora, yo desde que David nos avisó, les envié el mejor licor de cereza alemán. ¿En serio, Tulio? Eh... ¡Marían! Ya nos tenemos que ir. Me tengo que ir ya. Ah, bueno, nos vemos en un lugar. ¡Te deja el vuelo! ¡Te deja el vuelo! ¡Te deja el vuelo! ¡Chao, chao, chao! ¡No, después no llegan los ingredientes!